Y rápidamente con tu móvil, a ver qué va a pasar con los remiseros, tacheros, adelante. Roberto, rápidamente nos tenemos que involucrar en la cuestión de los remiseros y este pedido que van a ser formal de un amparo y fundamentalmente a su trabajo en realidad, porque el gas ha afectado de manera importante, digamos, el trabajo actualmente de los remiseros. ¿Es por eso que ustedes van a pedir un amparo, Siciliano? Buenos días. Sí, así es. La Cámara de Remiseros nos ha venido a ver como abogados porque han sufrido en los últimos seis meses un incremento del 120% en su tarifa. ¿Qué pasa? El problema que tienen los remiseros es que si a este 120% de aumento que han tenido en el GNC se lo ponen en el precio de la tarifa del Remis, hoy el sistema de Remis tiene una merma cercana al 30% de usuarios. Si le agregan el aumento del 120% del GNC, la merma de usuarios va a transformar en inviable el sistema económicamente, porque van a pasar de tener 40 viajes diarios a 15 viajes diarios y con 15 viajes no pueden sostenerse. Por otro lado, si no le cargan el aumento del 120% del GNC a su tarifa, no le es rentable tener Remis. Teniendo en cuenta que el sistema de Remis es un sistema que no tiene subsidio, ni municipal, ni provincial, ni nacional, existe lo que se llama el principio de razonabilidad de la medida administrativa. Toda medida administrativa tomada por un gobierno tiene que adecuarse al principio de razonabilidad. No tiene razonabilidad que en seis meses haya generado un aumento del 120% sin subsidiar al sistema. Hoy el sistema de Remis tiene aproximadamente 10.000 empleos directos entre choferes y titulares. Lo que se está poniendo en riesgo es la fuente de trabajo de 10.000 personas. Por lo tanto, vamos a patrocinar a la Cámara de Remis, lo vamos a acompañar, por supuesto, gratuitamente, para la presentación de un amparo que busque, en función de la falta de razonabilidad del aumento, retrotraer el precio del GNC a enero de este año. Hasta tanto se decía la cuestión de fondo. Para que nos entienda el vecino, ¿qué se decía la cuestión de fondo? Lo que vamos a plantear al juez, señor juez, vuelva atrás del aumento hasta que se decida cómo es razonable que el sistema de Remis y de taxi funcione. Veremos si es razonable subsidiarlo, si no, si los subsidios deben ser nacionales, municipales. Hasta tanto decidamos cómo hacer para no dejar sin trabajo a 10.000 personas y para no quitar de la calle un servicio como el taxi y el Remis, retrotraiga el precio. Esto es lo que vamos a hacer hoy, nos juntamos con los remiseros a las 2.30 en la Rotonda del Dante, a la altura del Super Park, y le vamos a dar forma con el doctor Viqueira y con la doctora Luna. En conjunto vamos a trabajar para poder realizar este amparo. ¿No acompañan los taxistas en esta solicitud? No, no. Hoy ha venido la Cámara de Remis a plantearlo. No es que los taxistas no acompañen, al contrario. Vamos a solicitarle a los taxistas que se sumen al pedido. De hecho, ya están trabajando conjuntamente taxistas y remiseros en el pedido de subsidios al municipio. Bueno, yo creo que hay que trabajarlo conjuntamente porque esto afecta a todos. Usted imagínese que si el principal producto que hace que usted trabaje, aumenta el 120% en 6 meses y difícilmente si usted no aumenta su producto, en este caso su tarifa, pueda seguir prestando servicio. Y la verdad es que los remiseros y los taxistas sienten que su trabajo peligra. Y le vuelvo a repetir, son nada más ni nada menos que 10.000 los puestos de trabajo que dependen del Remis, más otros 10.000 que dependen del taxi. Estamos hablando de trabajos directos, ¿no? Porque además hay trabajos indirectos. Es lo que vamos a buscar proteger con la medida de amparo. ¿Ha mermado el trabajo del remisero en Córdoba? Bueno, por lo que hemos hablado ayer con la Cámara, ellos sienten que la merma es entre el 30 y el 40%. Claro, usted imagínese que el Remis ha tenido un aumento considerable en los últimos 8 meses por el aumento de tarifa, pero además cuando la gente siente que el bolsillo le empieza a apretar, las primeras cosas que suspenden son los lujos, por llamarlo así. El taxi y el Remis para ciertos actores de la sociedad termina siendo un lujo. En función de esto, usted imagínese, si ya me ha armado el 40%, si le genera un aumento de tarifa del 120% más. No, a ustedes. Muy bien, perfecto. De alguna manera va en el mismo sentido de lo que veníamos anunciando nosotros, inclusive el asesor lo dijo hace casi dos semanas, que se venía una bronca en ese sentido.